¿Qué tal chicos? Continuamos con la tercera parte de la historia de Bienvenido a casa papá Retomando el capítulo anterior Yurika se apresuró a llegar a casa, solo para encontrarse con Touko Yurika está bastante molesta, preguntándose qué hará Touko en su casa Su madre la regaña, diciéndole que no debe ser grosera con las visitas Ella nota que su hija no porta el uniforme, preguntándole por qué no lo lleva puesto Ella da una excusa bastante tonta, diciendo que salió de compras con unas amigas Pero su madre no le cree del todo, pidiéndole que le muestre la nota más tarde Yurika ve como su madre es más amable con Touko de lo que alguna vez ha sido con ella Esto obviamente la molesta, pues no quiere que su madre la compare con Touko Yurika le dice que no debería ser tan cercana a Touko, pues le podría causar problemas Pero Touko dice que no es así, que de hecho le agrada bastante que la mamá de Yurika sea amable Pues su madre tiene un cuerpo muy débil y apenas puede preocuparse por ella Esto deja encantada a la madre de Yurika, quien ahora se vuelve más cariñosa, deseando que Touko fuera su hija Aunque para Yurika, esto es terrible, ahora su amiga se está llevando a su madre La mamá le explica a Yurika que Touko se tomó la molestia de venir a entregarle algo que olvidó Y sí, así es, Touko busca en su mochila y encuentra la lapicera de Yurika Ella no puede creer lo que está viendo ¿Por qué demonios Touko tiene su lapicera? Touko decide abrirle, para devolverle el lapicero que le prestó durante la clase Yurika sigue sin entender qué pasa, pues ella nunca le prestó un lapicero a Touko Ella finge buscar algo en su mochila mientras deja caer la lapicera Solo para revelar su contenido Un paquete de globos para la fiesta Tanto su madre como Yurika quedan impactadas Touko se hace la inocente, fingiendo que no sabe nada acerca de esos paquetes La mamá de Yurika toma uno, preguntándole a su hija qué significa eso Para Yurika, esto es una de las cosas más terribles que le haya pasado Yurika trata de excusarse de que eso no le pertenece Pero Touko se levanta, diciéndole que todas sus compañeras en la escuela están preocupadas por ella Ya que Yurika se ha estado viendo con un hombre desconocido Touko comenta que no debería meterse en este asunto, pero está muy preocupada por su amiga Yurika A Yurika ya no le quedan dudas, todo esto fue un plan de Touko La madre de Yurika está muy molesta Ella siente que ha sido muy blanda con su hija A partir de ahora le va a checar el teléfono a diario Preguntándole acerca de esa pareja desconocida Su madre le pide que le enseñe todo lo que tiene Su cartera, los recibos y sobre todo el teléfono Inmediatamente Con un aura tan terrorífica que haría que muchos de ustedes lloraran Yurika no tiene problemas por enseñarle la bolsa Pero en el teléfono está el video que grabó con el padre de Touko Si su madre llega a ver ese video, ya no habrá excusa que valga Touko la ve con una sonrisa Porque su plan está saliendo a la perfección Por otro lado, Nishi llega a casa Su esposa le comenta que llegó algo tarde Como sabemos, Nishi perdió el tren por cierta persona Pero él se pregunta dónde está Touko Ella aún no ha llegado, pues está viendo una amiga Aún así, Nishi se preocupa por su hija Pues ya es bastante tarde Pero su esposa lo tranquiliza Diciéndole que Touko ya no es una niña Ella estará bien, pues sabe cuidarse sola Regresemos a la escena de la madre de Yurika Quien está esperando que su hija le muestre todo lo que tiene A ella no le queda más opción Vaciando su cartera en frente de su madre En la bolsa no hay nada sospechoso Por lo que Yurika le dice que no hay nada Ella trata de explicarle a su madre de que ella no es la mala De que Touko planeó todo esto Para acabar con su vida familiar Aún así, ella quiere revisar el teléfono de su hija Yurika sabe que no puede mostrárselo Ella no puede mostrar eso a su madre Ahora mismo Negándosele Por primera vez Algo que molesta a su madre Yurika empieza a llorar Diciéndole que por qué no le cree a ella Por qué le cree a Touko si no la conoce de nada Es una chica que acaba de llegar de la nada a la casa Y ya le tiene más confianza que a su propia hija Su madre se levanta Para darle tremendo golpe Yurika deja caer su teléfono Por el impacto Touko lo recoge Mientras La madre de Yurika Está dispuesta a enseñarle a su hija Cómo respetar a su madre Incluso si Touko está ahí Jalándola de los cabellos Mientras tanto Touko aprovecha para enviarse el video Que grabó Yurika sobre su padre Y una vez enviándolo Borrándolo completamente del teléfono de Yurika Pero la golpiza continúa Y aunque Touko ya parecía retirarse Algo se le ocurre Ella abre la red social favorita de Yurika Aquella donde tiene tantos seguidores Y empieza a transmitir en vivo La violencia familiar Al principio solo eran 6 personas Pero conforme pasaba el tiempo Más gente llegaba al directo La gente no podía creer Que la chica Yurika a la que seguían Estaba sufriendo de violencia familiar Touko grababa todo esto Con una sonrisa en su rostro Yurika Ha hecho enojar A la persona equivocada Touko deja el teléfono Sobre una maceta Para que continúe grabando Y ella se retira a casa Mientras tanto Yurika tiene que seguir aguantando La golpiza de su madre Cuando por fin terminó Ella se dio cuenta De que su vida estaba arruinada Mientras tanto Touko va en el tren Bastante aliviada Porque por fin pudo salvar a papá Por la mañana siguiente Como siempre Touko le da los buenos días A su padre Y como ya es costumbre Él se asusta Ellos van a desayunar Como una familia feliz Touko aprovecha Para preguntarle a su padre Con quien hablaba Por teléfono Nishi le explica Que estaba hablando Con sus padres Pero Touko Está dudosa de esto Por lo que Nishi Siente la necesidad De mostrarle Que es verdad Touko se ríe bastante Pues era una broma No creía que su padre Le mostraría la llamada Él está Algo aliviado Por lo que decide Ver la televisión Para ver el clima de hoy Pero en las noticias Hay una nota Bastante sorprendente Sorprendente La madre de Yurika Ha sido arrestada Bajo sospechas De violencia doméstica Gracias a una transmisión En vivo En una red social Aunque un poco censurado El video Está en la televisión Nishi no puede creer Que hay una noticia Tan terrible Tan temprano Por la mañana Pero Touko Ve la televisión Con una fría sonrisa Como si supiera Que su plan Había salido A la perfección Y Nishi Se da cuenta De esto Ella regresa A su típica sonrisa Diciéndole a su padre Que hoy habrá Buen clima Pero Nishi Ya no se puede Sentir tranquilo Ella se va A la escuela Despidiéndose De su papi Y él se queda Con más dudas Que respuestas Como era de esperarse En la escuela Todo el mundo Está platicando Sobre lo sucedido Con Yurika Obviamente Ella también Faltó a clases Touko llega Como siempre Dando los buenos días Y sus amigas Le preguntan Si ya vio la noticia Acerca de Yurika Ella se hace La inocente Pero una de sus amigas Se lo muestra El video De la violencia Familiar Que vivió Touko lo ve Pero sigue haciéndose La tonda Mostrando una cara Falsa a sus amigas Deseando que la madre De Yurika Regrese pronto Ella se despide De sus amigas Con una sonrisa Pasando justo Al lado de Yoshida Touko Le toca el hombro Yoshida se siente Algo asustada Porque Ella vio la pelea Que tuvo con Yurika Ese mismo día Mientras tanto Yurika recuerda Los hechos De aquella noche Cuando volvió en sí Touko ya no estaba Su mamá Seguía gritándole Pero de repente La policía llegó Tomaron a su madre Detuvieron la transmisión En vivo Y se la llevaron Ella lloraba Deseando que su madre No se alejara de ella Pero antes de que se fuera Ella le dice Que nunca Debió haberla dado a luz Algo que la destroza Completamente Ahora Está buscando venganza Su teléfono No para de sonar Mensajes de personas falsas Que desean que ella Esté bien Pero ella No quiere nada Más que venganza Porque su vida Tuvo que ser arruinada Por Touko Ella es la culpable De todo lo malo Que le está pasando Si Touko no existiera Su vida No sería tan mala Ella tendría Una vida feliz Después de una larga ducha Ella se viste Tomando un buen cuchillo De la cocina Y saliendo Con una misión Terminar con todo Lo que comenzó Ella sale decidida A acabar con Touko Fantaseando Con la cara De sufrimiento Que tendrá Cuando todo ocurra Pero se tropieza Con alguien La persona Con la que choca Es el acosador Que tenía Cuando era una idol Él le dice Que la ha estado buscando Yurika se pregunta Por qué este chico Está aquí Él logró encontrarla Gracias a la transmisión En vivo Yurika quería escapar rápido Pero el acosador La toma Diciéndole que Él la protegerá De ahora en adelante Acariciando su rostro Pues él está ahí Para ayudarla Touko Está leyéndole Un cuento a su padre Nishi le dice Que el cuento Estuvo increíble Y que su forma De narrar También era muy buena Touko está contenta Pues será voluntaria Para leer en voz alta Su madre le dice Que la cena Está lista Y así todos Van a comer Como una gran familia Feliz Touko es feliz Mientras Yurika sufre Pero hasta aquí Dejaremos el capítulo Del día de hoy Chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Como siempre Si es así Déjame tu like Suscríbete Para más videos Y nos vemos En la próxima Les mando Un besazo enorme